muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de dvd y en el día de hoy traigo otra partida como es así no estamos de vuelta con el trampero que como veis ya lo tenemos a nivel 20 y bueno hoy llevo puesto el como accesorio en las trampas el saco de trampero para poder llevar una trampa adicional y también el muelle para poder aumentar el tiempo que se tarda en desalmar la trampa me ha puesto un elemento mori de ciprés que nunca hago un memento mori esto para matar al último superviviente y luego en cuanto a habilidades llevo fuerza brutal al 2 llevo acechador de ciervos al 3 apretón de hierro al 3 y no es al 3 así que con estas habilidades vamos a buscar partida y a ver qué tal nos salen en el día de hoy psiquiátrico crotus prens vale me gusta esta mapa el guapo que está ahí el tampero con éste con esta cara con esta máscara vale en primera tampeta puesta a ver si yo de aquí me puedo sumar y ver a alguien hay nadie aquí sí se ha escondido en la taquilla madre mía bill hijo mío se te escucha o para el lobby al lobby el bill de verdad que no qué tal sí hay tío siempre me equivoco de botón y voy a poner aquí pero este qué haces hijo mío Uy, lleva tiempo prestado Se la come Es que eres tontísima Es que madre mía Son muy tontos, eh Son muy tontos Pero que lo han levantado, eh ¿Qué haces aquí, hijo de mi vida? Madre de Dios Me han levantado al otro, eh, cabrón ¿Cómo lo han levantado tan rápido? Tienes que llevar algo puesto Cogemos la trampita Se sigue rompiendo Ojo Míralo Hola Hola, Bill ¿Qué pasa? Voy a por esta hora Vale Ven aquí Va a ir al palé Va a ir al palé Está claro Estaba claro que iba al palé Pero me da igual Ojo Ojo Buena ¡Uy, se ha fallado! Buena Crack Gracias, crack Vale Vámonos para abajo Tengo el sótano Este genador Se ha parado Completamente Vale Ahí está Yo no tengo una trampa puesta aquí La pongo ahora Y voy a poner otra por aquí Ahí está Vale ¿Están arreglando aquí? ¿Qué haces, loca? Ha pillado la trampa Sabía yo que las trampas ahí iban bien Me van a terminar ese generador Pero me da igual Vale Me van a terminar ese generador Pero bueno Como todavía les quedan cuatro Me da igual La clave va a tener que curarse Otro aquí abajo Ahí Hacerle compañía A Bill Pongo de espalda Enfrentado Vale ¿Me deje recolocarla? Ahí está Y voy a volver aquí al generador Que seguro que van a intentar terminarlo Ah, pues se ha curado Se ha ido a curarse Vale No puede ser No puede ser No puede ser que se han La de la ventana Y otro ha bajado Otro ha bajado Otro ha bajado Se ha soltado Ah, no Lo ha soltado este Caen en la otra Ahí está Ahí está Vámonos Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela Esto tiene que estar cerca Bueno Que venga a rescatarlo Si quiere No tiene que estar muy lejos Y además está herida ¿Crees que irá a rescatarlo? Va a buscar la trampilla Yo creo que va a buscar la trampilla Si lo rescata Pues mejor Más dura la partida Pero Me da a mí que no Se ha curado Se ha dado un toque Este generador El otro ha muerto Y se va a abrir la trampilla Ya Se me escapará ¿Tendrá la trampilla? A ver A ver Me ha resulto un poco extraño Que no haya ido a intentar Rescatarlo siquiera Mírala Ahí está Se me ha escapado en la cara Tío Qué mala suerte Bueno GG Muy buena partida Qué bueno tío El sac Qué bueno Tío Tío Teo Tío